¡Coña! ¿Por qué tienen que disparar? Pila, pila, con dientes. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Mano arriba, vaygan! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Se enteran piedras! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡No tiren piedras! ¡No tiren piedras! ¡No tiren piedras! ¡No tiren piedras! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Y el hijo de puta que prendió esa mierda, no joda! ¡Hasta cuándo! ¡Sin tirar piedras! ¡Mire, y el que tiene esa máscara en la cara, quítesela, no joda! ¡De la cara! Nosotros no somos delincuentes ni nada. ¡No somos delincuentes ni quemamos esa mierda! ¡Pero decirles que ellos no pueden quedar! ¡No, papi, que repupaje! ¡Sí, pero es que hay infiltrados que están jodiendo! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Coño, viola, tipo, es el que se quita hasta que lo atropelle! ¡Mano arriba! ¡Quítate! 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 ¡Quítese! ¡Ya váyanse! ¡Préstame, linda! ¡Préstame, préstame! ¡Préstame! ¡No! ¡Vale, no! ¡Deja la vaina! ¡Bien! ¡Bien! ¡No tire piedras! ¡No tire piedras! ¡No tire piedras! Es lo que estaba haciendo esta alcalde, ¡no tire piedras! ¡No tire piedras! ¡Tira tú! ¡Coño ya! ¡No tire piedras! ¡Coño no!